¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, vamos a hablar acerca sobre el esposo de Hatsune Miku, en frente de un obstáculo en su relación. Aquí, Hinko Kondo es un personaje del internet reconocido como el esposo oficial, el primer esposo de la ídol virtual de Volcán Hatsune Miku. Después de todo, realizó su ceremonia con una figura a escala real del personaje, por lo que era inevitable que su relación se diera a conocer al público. Pero al día de hoy, cuatro años después de casarse, aparentemente las cosas no iban tan bien como uno esperaba. El medio net escribió al respecto. Un japonés que se casó con una cantante holográfica allá por el año de 2018, espera ahora coincidenciar que a los fictosexuales, es decir, a alguien que se sienta atraído sexualmente por personajes de ficción. Ahora, tras cuatro años de matrimonio con Miku, el señor Kondo se ha sincerado sobre su relación con su esposa de anime. El hombre de 38 años reveló que encontró amor, inspiración y consuelo en Miku. Y ahora cambiamos de noticias, vamos a hablarles acerca sobre el anime que se llama Komi-san, segunda temporada, celebra su cuarto episodio. En la cuenta oficial del estudio para la adaptación al anime del manga Komi-san, se compartieron una variedad de acciones para celebrar la emisión del cuarto episodio de la segunda temporada del proyecto.